Aprenderemos de la aloe vera además de tener propiedades curativas el aloe vera es una planta bonita y muy poco exigente en sus cuidados mucho se habla de las propiedades del aloe vera de sus efectos curativos sobre problemas dermatológicos y su presencia en alimentos y bebidas pero el aloe vera es además una planta muy fácil de cultivar en el hogar que requiere muy pocos cuidados y añade un valor decorativo tanto en interiores como en el jardín cuidados del aloe vera los usos que se puede dar al gel natural que se obtiene de sus hojas y la tradición milenaria de sus utilizaciones la aloe vera tiene espinas en la hoja en los lados las hojas miden entre 40 centímetros de largo y de ancho 8 centímetros la planta de aloe vera ganó mucha fama hace algunos años cuando los científicos comenzaron a encontrar en ella multitud de propiedades curativas e incluso alimenticias y hasta se habla casi más de los beneficios de los productos que contienen aloe vera y que se encuentran en el mercado más que de la propia planta sin embargo como es un género suculento exige pocos cuidados y es fácil de cultivar en casa beneficios de la aloe vera blanquea los dientes para tener una sonrisa más blanca alivia quemaduras de la piel siendo muy útil en verano cuando tomamos el sol se usa para heridas y rasguños los requerimientos de la planta de aloe vera no tolera el frío pues por debajo de los cero grados corre el riesgo de marchitarse y morir si se ubica en el jardín se puede poner a pleno sol aunque si recibe demasiado sol las hojas pueden ponerse un poco marrones es mejor en una media sombra la planta de aloe vera y sus cuidados una cuestión fundamental en cuanto a los cuidados tiene que ver con el riego hay que procurar que al regar el agua no se estanque y recordar que esta planta puede pasar largas temporadas sin riego sobre todo en invierno y en temporadas de lluvia la planta no suele sufrir demasiado el ataque de plagas aunque en ocasiones padece la acción de especies como cochinillas ácaros y algunos áfidos con respecto a la multiplicación el mejor modo de lograrla es al separar los hijuelos que nacen en torno a la planta madre de este modo se favorece a esta última ya que no se limita su crecimiento y se ayuda al desarrollo de nuevos ejemplares